Hola, soy Enrique Arce. Estamos, como sabéis, en unos días muy complicados, pero hay una cosa que siempre nos ha levantado el ánimo, en la que coincidimos todos los que estamos en la familia valencianista. Y como sé que en su día tuvo una cierta repercusión y sé que a muchos os levantó el ánimo, os hizo sentir los colores, me encantaría volver a recitaros para todos vosotros el poema del centenario. Parece que hace un siglo, pero en realidad fue apenas hace unos meses. Sintamos esa unión, sintamos esa fuerza, sintamos esa unión que sentimos por nuestro Valencia. Ahí va. Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas, eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que llegaron de lejos, eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. Nuestro fútbol base, sentir el peso de la historia en cada pase. Eternos los cuartos y las semis, las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto, levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las grandes remontadas, las ligas conquistadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna es la ilusión y es eterno el amor de tu afición. Mucho ánimo, chicos. Y a Munt, Valencia.